Con una copa de vino Y en cuervos que te sacarán los ojos De robar tienen antojos Y su boleto salió Porque tengo sucursales al infierno Si en civiles o gobierno La papá ya les cayó En un compre se van guardando secretos Y una tapa de concreto Mis valores protegió Por equipo, por dinero y armamento Y hoy en día no estoy contento Con lo que me resultó Así nací Busquen cómo llevársela más tranquilo Porque es muy delgado el hilo Y no perdono la traición No prometas hacer más de lo que puedas Un respeto se le debe Al que sabe decir que no Lo que sirve se mira desde el principio Los enredos son pretextos La cosa ya no cuajó Mi palabra sigue pesando lo mismo Y hay gente que quiere un chingo Y por ello respondo yo Tengo un talismaní cerca de mi brilla Mi fortuna, mi familia Y por ello respondo yo Si le tienes mucho amor a la tortilla No se anden por las orillas Que de frente llego yo Si no estorbo por andar en sus caminos Cuando pasen por los míos Yo los voy a saludar No se agüiten si me ven en su ranchito Cuando vayan para el mío Allá los voy a cuidar En la tabla de piedras tengo los piones Yo fui pieza en la jugada Pero ya soy jugador Soy la mano que pinta las coordenadas Soy mucho y a la vez nada Saqué de esa conclusión Yo fui pieza en la jugada